José Gómez, ahora sí, desde Venezuela, ¿los tribunales serían capaces de encauzar a María Corina Machado y meterse en un paquete inconstitucional con ella? ¿La tengo? Tengo a Berenice. Berenice, ¿me oyes? Sí, por supuesto que sí. Te oigo perfectamente, Luisiana. Ahí estoy. Habíamos quedado, antes de comerciales, ¿los tribunales se van a lanzar a una causa con María Corina? Es muy probable. El problema es que aquí, en los tribunales, no mandan la ley, sino mandan las órdenes que le mandan desde Miraflores. Ellos necesitan tirar una cortina de humo ante el problema económico que tienen tan grave, para que todos estemos hablando de María Corina y nadie se dé cuenta de la grave situación económica que tenemos y de que la puedan meter presa. Yo no estoy diciendo que mañana. Pregúntale a Negar para que tú veas. Eso tiene un lapso. Ella se presenta mañana ante la fiscalía y la fiscalía le notifica que está imputada y de ahí la pasa a un tribunal. Eso tiene ese proceso. ¿Que puedan actuar contra ella y meterla presa? Sí creo. Wow. Negar, tú no estás tan de acuerdo con esta versión. Hay algo bien interesante en todo esto y es que, si bien es cierto, María Corina Machado es diputado, vuelvo a decir, tiene un velo que es la inmunidad parlamentaria, también hay que tomar en consideración de que es una fase de investigación. Pero ¿cuál es el delito que están investigando? Si hablamos de un magnicidio, Hugo Rafael Chávez Frías tuvo aproximadamente 12 magnicidios en los dos periodos constitucionales que tuvo. Ahora, hay que tomar en consideración lo siguiente. En esas 12 investigaciones de magnicidios supuestos que tuvo Hugo Chávez, nunca hubo nadie imputado. Las investigaciones detenían a personas que eran X y no eran conocidas. Yo no creo que hoy en día vayan a ir en contra de María Corina Machado por el supuesto magnicidio cuando la empresa Google estableció que esos correos son falsos, que es la prueba que van a utilizar para la imputación de María Corina Machado como primero. Y lo segundo, que concuerdo mucho con Berenice, ellos necesitan un teatro, ellos necesitan un trapo rojo para sacar de foco la situación económica que se vive en Venezuela y darle trascendencia a una situación judicial que se va a mantener en el tapete por varios días, la imputación de María Corina Machado como posible involucrada en un magnicidio y la situación económica dejarla fuera del tapete porque no les interesa, que es lo más difícil que tienen hoy en día. Negar, pero además María Corina Machado es la homicidista de una persona. ¿Por qué? Para ver un magnicidio tú tendrías que haber matado, esa persona tendría que haber matado a un presidente. Eso es correcto. Y el presidente que supuestamente María Corina Machado mató está vivo y coleando, se llama Colán Maduro. Bueno, pero con una tentativa, imputación, podría neutralizarla y hacer buscar que ella se vaya del país. Y ya la siguen en proceso. Te oigo. Por esa razón fue que cerraron los cielos de Venezuela, porque ellos pensaban que María Corina Machado se iba a ir en un avión, iba a huir. Y resulta que María Corina Machado, una vez más, dijo yo no me voy a ir. Es más, la gente del gobierno estaba prácticamente diciéndole, busco los pasajes, vaya. Y María Corina Machado no se fue y no se va a ir. Hay una situación bien interesante que hay que tomar en cuenta, y es que si hacemos una analogía del caso de Leopoldo López y María Corina Machado, son dos situaciones totalmente distintas. María Corina Machado la pudieran imputar por algo que no ha hecho, porque no se materializó el delito supuestamente de magnicidio. Por el intento. Que tampoco hay un intento, porque si hablamos de intento, yo tengo que tener unas pruebas contundentes de que me digan, esto es un plan conspirativo para matar al presidente, y aquí están las pruebas. Las pruebas ya están desechadas por la empresa internacional Google, que estableció que los correos son falsos, como primero y como segundo. María Corina es un funcionario público en funciones, porque todavía está electa por un periodo constitucional, y Leopoldo López era un ciudadano político, en dos situaciones totalmente distintas. Si queremos hacer una similitud entre el caso de María Corina Machado y Leopoldo López. Ahora, yo no creo que el gobierno se arriesgue a meter la presa, sin embargo, está aperturando un proceso, cuestión de mantenerla con una espada de amocles sobre su cabeza. Hablando del caso de Leopoldo López, Berenice, la tengo, porque tenía problemas ahí con la conexión producción. Berenice, hablando del caso de Leopoldo López, tú bien decías, los jueces hacen lo que le dicte desde las líneas superiores del gobierno. Esta jueza, del caso de Leopoldo López, ¿la conoces? ¿Tiene la espada de Damocles, como dice mi compañero acá, nega el granado, para tomar la decisión del jueves? Bueno, ella solamente obedece a lo que le mandan desde Miraflores y de lo que le mandan los hermanitos Castro. Esos son órdenes directas de los dos hermanos Castro desde Cuba. Bueno, entonces, el destino de Leopoldo López es pasar al menos Navidad tras la reja. Sí, sí. Y señora, sí, señora. ¿Qué queda entonces, Berenice, para la oposición? Sabemos los problemas internos de la mesa de la Unidad Democrática. Sus líderes, como le decía la propia Berenice, perseguidos, encarcelados, apabullados. Muchos, Berenice, y te lo pregunto a ti porque estás ahí en Venezuela, acá, que están por diferentes circunstancias, quizás desde un punto de vista egoísta, para los que estamos de este lado de la frontera. Bueno, ¿y qué van a hacer? ¿Y qué va a pasar en Venezuela? Luisiana, nosotros vamos a salir todos los días a trabajar, todos los días, en lo que a mí me respecta, ir a Radio Caracas Radio, que es la pionera de todas las emisoras de radio de Venezuela, a hacer nuestro programa todos los días y a contar lo que está pasando aquí en Venezuela. Igual que dice María Corina Machado, que mañana va a ir a hacer la imputación y va a asumir su... Perdía, Berenice Gómez. Bueno, y Leopoldo López también lo decía hoy, estoy dispuesto a dar hasta mi vida. Hay algo bien interesante, la oposición ya deja de llamarse oposición para llamarse resistencia. Realmente, lo que están haciendo los venezolanos en Venezuela son actos de resistencia. Lo que está haciendo María Corina Machado, que de alguna u otra forma, pudo haber sido mucho más fácil salir de Venezuela y no enfrentar un proceso, es un acto de resistencia. Yo creo que de alguna u otra forma tenemos que tomar en consideración que Venezuela no es el país hoy en día con las mejores instituciones. Son héroes estas personas que se mantienen en Venezuela llevando adelante procesos como el de María Corina Machado. Lamentablemente, tenemos un poder judicial totalmente dependiente de Miraflores, del Poder Ejecutivo, y esa juez del caso Leopoldo López, es una juez que fue secretaria de Tribunales, y por hacer favores como juez suplente y como juez hoy en día que no tiene ningún tipo de estabilidad porque son jueces encargados, está cumpliendo las directrices que le manda desde el Tribunal Supremo de Justicia, Gladys Hernández, que es la presidenta del Tribunal Supremo de Justicia, y desde Miraflores, Nicolás Maduro. Y Susana Barreiros. Susana Barreiros se llama la jueza. Es la jueza del caso de Leopoldo López. Bueno, como decimos en nuestro país, querido público de acá de Miami, a Dios rogando y con el mazo dando. Gracias, Négar Granado, por haber estado acá con nosotros. Berenice, gracias. Qué bueno haberte visto por acá, por esta conexión. Hacemos una pausa. Al regreso, hablamos de Venezuela también porque van a cambiar las autoridades en el Consejo Nacional Electoral, y ya lo decía en el Tribunal Supremo de Justicia también, lo decía Berenice, harán y ocurrirá lo que desean los castros. Y el hombre que conoce bien a los castros viene al regreso de la pausa, no se vayan. Los dejo con las imágenes de una turista que voló empujada por la turbina de un avión. Casi se muere, ahí está.